Hola, bienvenidas a este inicio de semana, como siempre, abriéndolas las puertas de mi casa para poder yo ingresar a las de ustedes para nuestro entrenamiento funcional, como cada tarde de lunes, miércoles y viernes a las 5. ¿Cómo están? ¿Qué tal fin de semana? ¿Cómo han pasado las manitas su día? Espero que muy bien y también esperando a que se vayan uniendo a esta transmisión en vivo para poder renovar nuestra energía, sentirnos bien y pasar un momento agradable. Saludando a todas las chicas de este grupo maravilloso de Club Terrazas Miraflores y además a todos los que quieran unirse a estas transmisiones que se hacen con muchísimo cariño para vivir todas con más salud, menos propensas a contagiarnos de enfermedades. Hoy más que nunca tenemos que cuidarnos y el ejercicio, como siempre digo, aunque parezca repetitivo, hay que recordarlo siempre, es la mejor herramienta que tenemos para poder aumentar nuestras defensas y así poder vivir más saludables. Obviamente siempre con una alimentación que también sea saludable y forme parte de tu vida, haz un cambio y verás solamente excelentes resultados y beneficios. Hoy tenemos nuestro training funcional desde casa y lo haremos con nuestros intervalos que nos acompañan como siempre, 20 segundos de trabajo por 10 segundos de recuperación y vamos a hacer varios ejercicios para poder tratar de trabajar el cuerpo de una manera integral. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lidia? Bienvenida, espero que haya pasado un bonito día, el día de ayer, en familia, por supuesto, y en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, vamos a ejercitar nuestro cuerpito ahora. Es momento para ti, es momento para mí, es momento para todas las que se vayan uniendo poco a poco y empiecen a sentir un cambio en su energía y también, por supuesto, se sientan mejor, respiren mejor, piensen mejor, porque activamos todo, porque activamos todo, absolutamente todo, cuando hacemos nuestros ejercicios. El movimiento es vida y como es vida, vamos a empezar justamente a movernos con nuestra música de calentamiento que inicia ya, ya. Vamos a empezar entonces, con mucha energía y con muchas ganas. Sí, claro que estamos listas, ¿verdad? Empezamos entonces a calentar y entupecita la mano, como siempre digo, que nos va a servir de mucho, ¿ah? Vamos, vamos astar ese proceso. Vamos, vamos, vamos. Vamos a encargarse, abd therapy siempre, costadito, espalda recta, brazos adelante y mantén el movimiento. ¡Eso es! Pasamos al siguiente y ahora vamos a llevar los talones hacia atrás levanto y en la pierna ¡ahí! ¡Excelente! Vamos a poner de ganas enredita el calor Siéntete bien Construye tu mente y tu cuerpo Movimientos fáciles que puedes realizar fácilmente en la casa Separamos piernas y nos vamos a presionar y separar los brazos ¡Ahí está de grande! Flexiona un poquito las piernas Brazos hacia afuera ¡Eso es! Sin parar el calentamiento ¡Excelente! Quédate con piernas separadas Vamos a entrar y a salir ¡Abre y cierre! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Con alegría! ¡Con energía! Sintiendo cada movimiento de tu cuerpo y controlando la respiración ¡Eso es! ¡Abre y cierre! ¡Abre y cierra! ¡Abre y cierra! ¡Abre y cierra! ¡Abre y cierra! ¡Excelente! ¡Excelente! Quédate ahora al centro y nos vamos lado por lado el tronco también se mueve un poquito se para ahí hombros incumpliados lado por lado eso buenísimo ahora estamos ya un poquito más calientes y vamos a llevar las piernas hacia arriba flexiona una por una vamos mantengo el ritmo eso es vamos a calentar un poquito más el tronco y nos vamos de lado expirando y sal buen trabajo y ahora saben que vamos a hacer vamos a alternar ejercicios con la pesa y luego el cáncer esa vez empezamos diferente vamos a llevar los brazos arriba bien arriba y allá seguido levanta también que levantas la pesa así queda bien tu zona media muy bien vamos ahora a dejarla enfosadito y ponemos nuestro primer ejercicio cardio sin la pesa y más movidito lo que te parece entonces vámonos ahora hace para las piernas brazos a frente bien levantalos hacia los hombros buen trabajo ya estamos con ese corazón latiendo rápido ¿verdad? bueno pues pasamos al siguiente ejercicio comenzamos con piernas separadas ahora la pesa va a ir abajo y de lado a lado baja y de lado y una más ¿qué tal? vamos bien repetimos el cardio anterior el jumping con los brazos ahora hacia arriba baja vea tu propio ritmo si no puedes hacerlo con las piernas juntas lo haces así buen trabajo ¿cómo estamos? y viene a cerrar piernas separadas y vamos a llevar la pesa hacia abajo que ya ves hacia el medio y vamos a llevar la pesa y vamos a llevar la pesa y vamos a llevar la pesa hacia abajo eso es ¡quieta! estamos súper activadas y vamos a continuar separo hacia un lado con los pies juntos y me voy de lado a lado pisa y toca alabra el paso excelente viste que no paramos en todos los ejercicios ¿verdad? ahora mantén piernas separadas pesa hacia adelante y balancea mantén la espalda bien derecha ajusta el abdomen justamente para que trabaje lado a lado excelente vuelvo al cambio que estamos repitiendo nuevamente pero ahora ¿qué voy a hacer? le hago una radiación le voy a aprizar el pie por atrás paso largo y cruza poco atrás que rico se va sintiendo ¿cómo estás tú? excelente ¿verdad? cambiamos ahora tengo la pesa aquí en el brazo y ¿qué voy a hacer? levantar la pierna la contraria rodilla hacia el pecho brazo arriba ¡uh! excelente cambiamos y le ponemos cardio ahora dejamos el pesito y nos vamos a ganar buenos brazos también ¡uh! ¡uh! buen trabajo cambia del otro lado ahora pierna contraria y brazo arriba entonces ¡vamos! mantén la estabilidad concéntrate levanta brazo y pierna brazo y pierna ¡uh! excelente vamos con las tijeras pero de esas tijeritas le hago una radiación también vamos a hacer movimientos de troco hacia el lado ¿qué tal? colmo 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 pierna al frente y pasa tu peso por abajo alternando derecha con izquierda que esa espalda quede derecha paso 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 la agua por abajo ajá paso la agua al frente ¡uh! eso es excelente listos entonces para ponerle un movimiento más ahora las manos solo de poquito de lado chiquitito constante ajuste ajuste la forma mira cuántos movimientos estamos sacando entre uno y otro ejercicio me quedo con una pierna al frente y solamente gira el tronco y baja talón de la pierna de atrás está arriba ¡uh! ¡excelente! vamos nuevamente al siguiente cardio acompáñame no te vayas a cansar si te cansas respira un poquito y va 10 por 2 y la va al lado ¡uh! súper estirada ¿verdad? vamos del otro lado entonces pierna al frente flexiona y alegrada sigue ¿sigue? ¡uh! ¿no tenemos nuestro cardio? entonces el twist con el giro de lado a lado ¿listas? pies hacia un posadito y nos vamos ¡cha! 20 segundos ¿sigue? ¿sigue? ¡excelente! ¡sigue! Cuatro, tres, dos, y uno. ¿Qué tal? Genial, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Ahora me cuentas. Ha sido un poquito de verfeo por aquí, pero ahora, de verdad, que para nada. Otro de los beneficios del ejercicio. Saca todo ese calorcito de tu cuerpo. Nos vamos ahora hacia adelante y bajas con la pieza hacia la pierna, que sale hacia el frente. Pásala de un lado al otro. Y es que el functional training se hace tan divertido porque se hace como jugando. Entonces, se hacen muchas combinaciones de ejercicios que realmente son excelentes. Vamos ahora a trotar abiertos. Cortito. Pega los brazos a tu cuerpo. Sigue. Compríe la cama. ¡Excelente! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Coloca ahora tu pesa aquí atrás y los dos van pegaditos a tu cabeza. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Estiramos brazos. Levantamos piernas. ¡Vamos bien! ¡Levanta! Levantaremos. Eso es. Cuenta rato. Siguiente ejercicio. Solo 10 segundos entre uno y otro. Un, dos, tres. Pierna arriba. Desplázate un poquito. Ahí. Levanta. Excelente. Cambiando ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjate. Pierna está junta una a la otra. Voy a sacar la pierna que tiene el mismo lado del brazo. Sujeta la mano fuerte. Atrás. Estira el brazo hacia atrás. Estira el brazo hacia atrás. ¿Lista? Eso, no pares. ¡Bien, trabajo! Cambiamos de lado, partimos el centro. En esta posición, la pesa. Pierna y su lado, atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente, ¿verdad? Vamos ahora al siguiente ejercicio, 10 puntos, llevamos la palma de la mano abajo. ¡Buenísimo! Y ya nos falta poco para poder terminar la rutina, pero todavía, todavía, no te vayas, quédate conmigo. Vamos a llegar ahora, fíjate, la pesita de un lado hacia arriba, levanta el talón. Brazos del lado contrario. ¡Excelente! Vamos entonces al último cardio. Palma de la mano hacia abajo, listas. Toca el piso. ¡Buenísimo! Vamos del otro lado. Recuerda, el talón se tiene que levantar cuando levantas tus brazos. Entonces... ¡Ajá! ¡Buenísimo! 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 Gracias.